Música A mi tienes que amarte de muchas maneras De besarme por horas enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que inventarme caricias a diario Sin importar el lugar o el parión Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales Y no soporto dos noches iguales A quien ofreces solo pequeñeces Por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi A mi tienes que amarme de muchas maneras Y que besarme por horas enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que inventarme caricias a diario Sin importar el lugar o el parión Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi hay que necesito calor a caudales Y no soporto dos noches iguales A quien ofreces A quien ofreces solo pequeñeces Y por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi No mientas más y no digas que a mi Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Dame acá que yo te doy Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Son restos Libiddititititititos de pasión Que por el piso están rotas Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Ya yo me casé de que me te des a pasión Te limusta y luego me la estás quitando Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Dando y dando Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver en la mañana Cuando amanezca nuestros cuerpos amoratados Dando y dando Y ahora en adelante quiero que esto sea Y eres tú, dulce que no amarga, cariñita azucarado Y adelante quiero que esto sea Tú me das a mí pa' arriba así, y yo te doy a ti pa' abajo Y ya tú sabes cuando tú quieras, pero Tanto y tanto ¡Hello!